Escucha de que todo lo que empieza acabo a amar De un modo inesperado Nunca el deseado nos encontrará Así que dejaba de llorar Por los parárisos perdidos Nunca los tenimos Porque nunca los tuvimos Solamente estar en tu cabeza No es que anciamente Soy un ser inteligente Y la parte más salvaje Se murió Por eso algunas veces Cuando nada te obedecen Suelo resultar algo dañador Sería distinto si nos fuéramos Comprar los billetes para ti Para mí Pero deja de soñar Con los parárisos perdidos Nunca fueron míos Nunca los tuvimos Nunca los tuvimos No lo he pensado Y no tenemos conclusión Sí Lístete y ardíamos Sí Pero deja de soñar Pero deja de llorar Por los parárisos perdidos Que nunca los perdidos Que nunca los perdimos Que nunca los tuvimos Solamente estar en tu cabeza Solamente estar en tu cabeza Solo es una suerte Y el hecho de quererte Si no es abrazada Que has mirado Así que últimamente Cada vez que quieras verme No vuelvas a buscar En mi pasado Porque tengo La certeza De que nunca Nunca el escenario Nos trató mejor Aplausos 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 Aplausos